Vengo, te doy venas en los sueños, donde las utopías se conquistan con empeño. Vengo, te conquistan realidades, donde el pueblo explotea el rico pa' cubrir necesidades. Vengo, yo vengo diciendo, que esto no es fantasía, es verdad, tú lo sabes. Vengo de la lucha y la pelea, conquistan tu al vías, vengo de marinadela. Vengo de la lucha y la pelea, conquistan tu al vías, vengo de marinadela. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!